Quisiera ver ello, realidad, mi viejo sueño De un mundo que ayer cuando era niño imaginé Quitarme de velos en las noches que no duermo Por tanta nostalgia que ya nunca me volví ¿Dónde andará los amigos que tuve en la infancia? ¿Dónde andará, que de ellos no supe más nada? Me gustaría volver a ser niño Para volver otra vez a ignorar La falsedad, la violencia del mundo Oiré el canto de los pajarillos En la pradera que un día corrí El aire limpio besando los pinos Sobre los campos el flor por abrir No quiero pensar que el mundo sea tan embustero La gente que por dinero hace una traición Me duele que al pobre por ser pobre se desprecie Y a rico tan solo por ser rico tengado ¿Dónde andará la muchacha que ayer cortejaba? ¿Dónde andará, que de ella no supe más nada? ¿Dónde andará, que de ella no supe más nada? Me gustaría volver a ser niño Para volver otra vez a ignorar La falsedad, la violencia del mundo En la paz, la violencia del mundo En la paz, la violencia del mundo En la paz, la violencia del mundo Oiré el canto de los pajarillos En la pradera que un día corrí El aire limpio besando los pinos Sobre los campos el flor por abrir Me gustaría volver a ser niño Me gustaría volver a ser niño Me gustaría volver a ser niño